Mi situación es que me están desalojando de acá, yo estoy alquilando. Hace tres años y el dueño me pidió la casa y se estaba toda cayendo, esa pared ya está por caerse. Pido a alguien que me ayude, hace siete años que estoy en la vivienda y hasta el día de hoy no consigo que alguien me dé una respuesta. Hoy fui a la vivienda y me dijeron que tengo que seguir esperando. Yo no puedo salir con mis hijos a la calle, yo si tengo que pagar algo lo voy a pagar dignamente. Lo único que quiero es que alguien me escuche y me ayude. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo tres niños. ¿Van a la escuela? Sí, van a la escuela. ¿Vos trabajás? Sí, trabajo de empleada doméstica y tengo el plan también. Trabajé con una mujer que me gusta trabajar. No sé, tengo tres trabajos, tengo uno por hora. Lo único que quiero es que alguien me ayude, nada más. Si lo tuvieras presente a la gente de la vivienda, al gobernador o alguna autoridad, ¿qué le pedirías y cómo? Le pediría por favor y por mi hijo mi casa. Lo único. Lo único que quiero es mi casa, nada más. Yo quiero una pieza y un baño para ellos y ser feliz y darle un bienestar a mis hijos. No me considero una mala madre, nada. Trabajo para ellos. Y ustedes lo verán, ellos van a la escuela. Quiero mi casa, nada más. Le pido por favor a alguien que vengan y me llamen por teléfono y me digan, necesitamos hablar con usted por una casa, nada más. ¡Gracias!